Quiero compartirles a todos ustedes para lo que para mí significa que es una farmacia. Esto que ven ustedes acá son unas remesas que yo estoy preparando en la finca para que los pacientes la compren para sus casas. Una comida saludable, biológica, sin químicos, sin pesticidas. Y acá entrará esto. Ustedes van a ver estos rábanos, de los alimentos más importantes para nuestra salud. Se llama en India tridocha, porque sirve para todo tipo de personas. Una frescura, un olor, el cilantro. Ustedes saben que es la alegría de uno poder preparar este alimento que además mejora el insomnio, que mejora la digestión, que ayuda para el cerebro. Tener plátanos sin químico, bananos, mandarinas, tener todos estos alimentos. Ustedes no creen que esto realmente es la materia prima que necesita nuestro cuerpo. Yo puedo ir a comprar una gaseosa, o un gator, o cualquier yogurcito. Es mejor darle a nuestro organismo cosas naturales que el cuerpo lo dijera adecuadamente. Saben dónde estoy, en el Parque de la Salud en Manizales. Y saben yo qué le ofrezco a los pacientes cuando estoy en la consulta. Les estoy ofreciendo, además de que puedan llevar los productos que nosotros hacemos, que se lleven esas remesas. Porque cuando estos se los llevan para sus casas, van a entender lo que digo en mi libro, cómo hacer de la cocina una farmacia. Gracias. Gracias. Gracias.